Me llamo Tomás Posado, soy miembro de la Casa de Velázquez, hice una tesis doctoral sobre el movimiento sindical venezolano contemporáneo. Trabajo sobre las migraciones venezolanas aquí en Madrid. La crisis migratoria venezolana es una de las más agudas del planeta con más de 6 millones de personas fuera de su país. Son más de 400.000 en el territorio español, más de 120.000 en la Comunidad de Madrid. Al principio fueron principalmente miembros de las clases pudientes, ahora existe una cierta heterogeneidad social. Varios de los mayores dirigentes de la oposición venezolana viven aquí. Mi problemática se enfoca sobre la socialización política de estos venezolanos. Los venezolanos en España son una de las únicas comunidades latinoamericanas que votan más por los partidos de la derecha que por los de la izquierda. Me pregunto si es la consecuencia lógica de sus características sociales o si la crisis venezolana cambió sus identidades políticas. Mi metodología se funda sobre entrevistas y observaciones en las asociaciones que agrupan a los venezolanos aquí. Asistí, por ejemplo, a la Feria de la Chinita, que desde 18 años rinde homenaje a la Santa Padrona de la segunda ciudad de Venezuela, Maracaibo. Esta asociación mantiene vivos los cultos populares de Venezuela. Otras asociaciones se dedican a la inserción de los venezolanos en la sociedad española. Otras por fin se comprometen con la oposición venezolana para deslegitimar el gobierno de Nicolás Maduro desde aquí. ¡Gracias!